Este aniversario ha coincidido con la protesta de los trabajadores de los centros hospitalarios. Reclaman que para ellos hay muy poco que celebrar porque la política de recortes que se está llevando a cabo ha recaído fundamentalmente sobre los empleados y piden una reunión urgente con la dirección. La falta de presupuesto está haciendo también, por ejemplo, que incluso aquellos aspectos vigentes en convenio pues a veces no se apliquen por una falta de presupuesto. Tenemos profesionales que para cubrir la jornada laboral tienen que hacer doblaje. Ese doblaje no se le está pagando, no se está computando, como viene en convenio, por una falta de presupuesto.